No me voy a confundir, está en línea para conversar con nosotros, que siempre tienen la amabilidad de atendernos o darnos la información que necesitamos, la doctora Sonia Martorano, que es nuestra Ministra de Salud. Doctora, buen día, gracias por atendernos. Hola María Hermina, buen día, un gusto realmente. Gracias, igualmente para nosotros. Doctora, vamos a ir precisando, porque como todas las veces que hay cambios y demás, por ahí hay revuelos y no siempre información precisa. A partir de las cero horas del lunes, ¿qué va a pasar en Santa Fe? Porque se lo preguntamos a la Ministra de Salud porque tiene que ver con el COVID. Sí, a ver, ahí tenemos un temito. Vos sabés que el DNU Nacional ya salió con las restricciones, pero deja a cada gobernador la potestad de decidir los horarios, las restricciones y si es homogénea o no en la provincia. Así que lo que te puedo decir es que todavía no está la última, por lo menos no la tenemos nosotros en salud, cómo van a quedar estas restricciones si que este fin de semana no se aplica. Va a ser desde las, como bien dijiste... Sí, desde las cero horas del lunes, ¿no? Del día lunes, bien. Porque, digamos, en este tipo de cambios tan bruscos, como vos dijiste, producen revuelos, los gastronómicos están preparados y demás, entonces a veces hacen más mal que bien, digamos. Entonces, se espera hasta el lunes, pero bueno, hoy es el gobernador quien está tomando las últimas decisiones. Al respecto te cuento que hoy se hizo una ronda con los expertos viendo la situación epidemiológica, Rosario, Santa Fe, la situación de la provincia en el contexto nacional e internacional, es decir, cómo estamos epidemiológicamente. es esto o no una segunda hora. Y luego de esto hizo toda una reunión, por supuesto que por Zoom, con los intendentes. De manera tal que... ¿Y qué podemos decir sobre esto? ¿Cómo está Santa Fe o tiene particularidades? Claro, por eso. Porque con todo esto él ya hoy toma la decisión. En Santa Fe, digamos, tenemos una problemática que estamos con el caso de la gente. Pero vos sabés que nunca bajamos mucho. Es decir, si vos mirás, nos mantuvimos siempre, cuando salimos de la ola o del pico, que vamos a recordarlo, lo más alto fue 20 de octubre y seguimos alto a fin de octubre, y fue más o menos casi 3.000 casos por día. Un momento muy complicado porque teníamos mucha ocupación de cámaras. Vamos descendiendo, pero nunca bajamos de los 1.000 casos por día. Momentos, a ver, había momentos de 500, de 300, pero en verdad el valor fue una meseta alta, 1.000 por día. ¿Qué es lo que pasa ahora? Posterior a las fiestas, esperábamos esto, tenemos un número que está en 1.500 por día. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Que ya empezamos a ver más camas ocupadas, que ya empezamos a ver más movimiento en las guardias COVID, que ya estamos viendo otro comportamiento del virus en la sociedad. Entonces, no se da en forma de nada, se da en todo el país. Todo el país está con un aumento. Nos preocupa mucho Buenos Aires, nos preocupa mucho AMBA, porque vos sabés qué, por la conexión comercial y demás, cuando tenemos qué es lo que nos pasó antes. Claro. Un alto número de casos de allá, posteriormente, al mes más o menos, viene el brote de muerte acá. Claro. Y esto lo sumamos a algo que personalmente preocupa bastante. Sí. Las vacaciones. Es decir, estamos en una etapa de vacación, mucha gente ha viajado, no es que esté mal, pero vemos imágenes preocupantes. Claro. ¿Qué es lo que decíamos, perdón, doctora? Sí, sí, sí. Decíamos, no solo es en la madrugada. Uno veía fotos envidiables, entre comillitas, al lado del mar, pero con muchísima gente, gente apiñada. Sí. Sí, ayer vimos de Córdoba, ¿viste? Sí, sí. Nos hacía de la costa atlántica. Sí, sí. Y vos decís, bueno, esos chicos, o jóvenes, o no tan jóvenes, ¿verdad? No pongamos, no estigmaticemos una edad. Sí. Esa gente vuelve después. Claro. Esa gente vuelve a la provincia y vamos a tener contagios. O sea, es casi inevitable que tengamos aumento de contagios. Así que, hoy estamos en esta situación. Casos en aumento, camas que empiezan a aumentar su ocupación, y se está hablando a nivel nacional de que esto sería ya una segunda ola. Nosotros estamos muy atentos a esto, muy atentos, pero, este, más allá de lo que podría tener que ver con el efecto fiesta, también estamos viviendo que hay que haber un efecto vacaciones. O sea, tenemos dos efectos. Efecto fiesta sumado al efecto vacaciones. Y los que vuelven, que yo digo, estamos bien, no es bien inconveniente, pero creo que van a manejarse en burbuja. Claro. Digamos, si una familia se va, y se va en auto, y luego se maneja en burbuja, no sería un inconveniente. Pero dos fotos, las mismas que vos viste, imágenes, en la playa, mucha gente, sin barrijo, realmente amontonado, fiesta... Esta es una buena recomendación. No sé si... Entonces, eso digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No aprendimos nada. Sí. Recordemos que, en Europa, esta segunda ola, tuvo que ver con esto. Claro. Fue posterior a las vacaciones. Claro. La diferencia es que ellos no sabían que la pandemia seguía. Yo recuerdo que festejaron el final de la pandemia, llegada del verano, pero nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos que no terminó, que esto puede dar un rebrote, una segunda ola, y... Doctora... ...y en el cansancio, pero no... Digamos, hoy hay que apelar más que a unas restricciones en sí, a la conciencia ciudadana. Claro. Y en esto de apelar a la conciencia ciudadana, no sé si todos lo pueden, pero estaría, esta última, que usted venía diciendo, si te fuiste de vacaciones, con tu grupo familiar, o solo, el tema de la burbuja. Digo, no sé por la cuestión laboral también, no lo sé, pero sería una buena medida. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Así que bueno, son todas cosas con esa... ¿Y cómo venimos con la vacuna? ¿Cómo estamos con la vacuna? Sí. A ver, vamos a dar dos lecturas. Yo quisiera tener muchas más vacunas, pero bueno, la buena noticia es que ya llegaron 24.300 vacunas, ya la mitad prácticamente ya se ha colocado, a ver, la segunda tanda lleva 48 horas. Y Santa Fe ya está preparado, digamos, ya está preparado para vacunar a medida que las mismas lleguen. Es decir, ya hay gente capacitada, ya tenemos lugares de vacunación, lo que pasa es que estamos empezando despacio, porque no son tantas. Claro. Hoy están destinadas a salud, y como tampoco este número alcanza para todo el personal, se comenzó con el crítico, el percrítico, y se va aumentando el personal que se llega. Así que estamos listos. ¿Qué información tiene? Dando atentamente que lleguen más vacunas. Claro. ¿Qué información tiene usted, doctora, con respecto a, bueno, lo que se ha anunciado a nivel nacional, que vendría la segunda etapa desde Rusia? No sé qué cantidad de dosis. Ahí está. Con iguales la información. Sí, sí, sé que estarían llegando, pero no tenemos cantidad ni cuándo, ¿eh? No tenemos cantidad ni cuándo. Acá hay algo en lo que hay que ser prudentes, es que la demanda de vacunas a nivel mundial es impresionante, porque esto no es argentino, sino que es todo el mundo. Entonces, uno, somos muy prudentes porque no sabemos exactamente cómo está la producción. Claro. Sabemos que deben estar trabajando contra el reloj, pero, digamos, lo que está comprado, porque nos dijeron de denuncia, son cuatro millones en enero y otros cuatro millones en febrero. Y ya luego comenzaríamos con la de Oxford, la de AstraZeneca. Claro. Que la diferencia favorable que tiene es la temperatura. Esta vacuna de Sputnik tiene una logística muy compleja, que es mantener siempre menos 20 grados. Uh-huh. La logística de frío. Por suerte, nos ha ido muy bien en este tema, se armó muy bien la logística, así que eso ya está garantizado y asegurado. Ahora dependemos de la producción en Rusia y qué es lo que llega a la Argentina. Sí. La de Oxford, ¿cuándo sería, ministra? ¿Cuándo llegarían? Sí. Y está... Viste que se dan fechas, pero la verdad que no queremos generar expectativas. Claro. Perfecto. Perfecto. Es correcto. Estamos preparados. Estamos preparados. Ministra, el... Todo es todo organizado. Sí. Trabajado, te digo estos días, contra el minojo, para tenerlo organizado a medida que quiera, porque si nos atendieron la gran llegada de vacunas, ya podríamos comenzar. No había problema. Pero no tenemos ni fecha ni cuándo. Ministra, el sábado pasado, usted no podía, estaba con nosotros y no lo habíamos previsto, pero le mandé un WhatsApp porque había crecido de una manera exponencial y de una forma virulenta lo mal que hacían las vacunas. Y usted me puso con mucha generosidad, me dice, no, no, es lo normal de cuando uno se vacuna y en 24 horas desaparece. ¿Eso se constató que sigue así? No, a ver, viste que hubo audios... Sí. ...en audios más interesados. Tenemos algunas noticias de dónde salieron, pero no, no se han dado desbarradero, son falsos. Los efectos que está produciendo son los esperables, que son febrícula, fiebre puede dar, dolor de cabeza, dolor muscular, y puede ser un síndrome pseudogripal. ¿Les da a todos? No, solamente a algunos. Este es un porcentaje muy bajo, entre un 1 y un 2%. O sea, muy pocas personas lo hacen y quien lo hace comienza. Tipo 8 o 9 horas de realizar la vacunación y en 24 horas, 48, el caso que más duró, se van los efectos. Pero es muy poquita gente la que lo hizo, o sea, un 2%, un 2% fue, y son síntomas leves, no, no, nada grave, nada grave. Bueno. Esto fue, entendemos, algunos movimientos que están en contra de la vacunación. doctora, yo quiero que esos días disminuyera muchísimo la vacunación. Claro. ¿Por qué? Viste, obviamente. Y genera miedo, y es lógico. Después, empezaron a corroborar o llamar a los hospitales que estaban nombrados, y la misma gente salió a decir, pero no, nada que ver. Tenemos todos los reportes, por eso tenemos quienes han tenido algún algún problemita de estos, porque tampoco son, nada, fuera de lo que está descrito en cualquier vacuna, en cualquier. Pero bueno, te digo, contentos que al ser vacunamos más de 1.600 personas. O sea que, evidentemente había sido esto un disparador que generó retraer la vacunación, pero bueno, ya comenzamos nuevamente con fuerza. Doctora Marcos Perriera los saluda, buenos días. Hola Marcos. Y hay una predisposición de sobre todo el profesional de la salud que es el primero que la recibe de inocularse. Empezamos viendo los primeros días, después había bajado, y como te digo, estos días sí, 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 ahora al revés, estamos teniendo pedidos de algunos que no estaban en estos primeros listados y que ya quieren colocarse la vacuna. Y se conoció una buena noticia que bueno, es producto precisamente de, es una de las consecuencias entre comillas positivas de la pandemia, que es la baja circulación o la nula circulación del dengue, ¿no? Ah, viste, bueno, se ha trabajado en el tema, pero sí, sí, sí. Ha ayudado, me parece, ha contribuido por la poca circulación de género, sobre todo con los lugares que son endémicos. No tenemos que relajarlo. Doctora, muchas gracias, por su tiempo, salvo que usted quiera agregar algo que no le hayamos preguntado. señor Línea, muchísimas gracias, un cariño a todos y gracias por seguir comunicando siempre también. Bueno, gracias, un cariño grande. Nuestra ministra, la doctora Sonia Martorano, que sí, tiene mucho trabajo, pero bueno, poniendo, poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Por suerte, mira, disminuyó la gente que se vacunó cuando fue esa cantidad de personas que decían, no, muere gente por la vacuna. Bueno, por suerte, volvió a la, bueno, a la tranquilidad y ayer se vacunaron 1.600 personas.